En primer orden, la verdad es que pedí réplica porque le quiero arrojar tranquilidad a los vecinos de que el Consejo está trabajando en virtud de los intereses de los vecinos, básicamente, más allá de contestarle cuestiones particulares a funcionarios que aparte no tienen que ver con el trámite del proyecto, no se han reunido con nosotros, deberían estar más preocupados por sus áreas específicas de incumbencia, como son la seguridad, por ejemplo, que estar viendo cómo es la dinámica del Consejo. Y por el otro, yo no aseguraría con tanto énfasis con dinero que va a venir, porque toda esta ordenanza que se está trabajando en el Consejo seriamente, está atada a una ley provincial que está atada a determinados parámetros. Y explico lo siguiente. La posibilidad de que sean estos 21 millones de pesos a firmar, depende básicamente de un crédito que tiene que tomar la provincia de Santa Fe ante el Banco Mundial de 300 millones de dólares. La posibilidad de tomar ese crédito tiene topes respecto a los intereses. Y los intereses que ofrece, las tasas de interés que ofrece el Banco Mundial, están siempre reguladas y toman como parámetro el riesgo país. ¿Qué sucedió en Argentina en los últimos meses? Se disparó el riesgo país producto, básicamente, de la estampida del dólar. Esto hace que, al día de hoy, el crédito sea inviable. La verdad es que el Consejo ha mostrado muy buena voluntad para llevar adelante esto. Te lo puedo mostrar el día de ayer, 22 de octubre, 8.30 de la mañana, llegaron las respuestas a todos los interrogantes que le hicimos los concejales en la única comisión que tuvimos, que promovimos nosotros también para que se realice en el Consejo. Y le pueden preguntar a los concejales oficialistas, de hecho, que apenas tuve la información, fui y se las compartí. Le digo, ¿quieren que le haga copia a todos? Así nos podemos trabajar en el tema. Por eso digo, hay muchas cosas para verlas. El tratamiento es mucho más serio de lo que el Ejecutivo plantea, porque yo escuché decir que esto es una cuestión de sentido común. No hay sentido común a la hora de tomar un crédito a cuenta de una deuda de coparticipación de un juicio de la Corte Suprema del año 2015 que tiene que renegociarse. No hay sentido común. Es técnico, es político, hay que evaluarlo, hay que estudiarlo. Bueno, nosotros estamos en ese proceso para ver cómo va a afectar la posibilidad de cobro futuro de esa deuda con la municipalidad, para ver cuál va a ser la calidad constructiva con la que se le va a hacer la obra al vecino, para saber cómo se le va a cobrar al vecino. Bueno, hay una serie de cuestiones que tenemos que poder plantear para después no encontrarnos con situaciones como las que sucedieron el año pasado. Nunca vamos a tomar una decisión que haga que un vecino después de tener pavimento no lo tenga, de hecho, como con cualquier otra cosa. Ahora, seamos responsables y que el vecino después sepa cuánto tiene que pagar, cómo lo va a pagar, si lo va a poder pagar, porque vivimos tiempos en los que hay que evaluar cada detalle de lo que se apruebe.